Como cada miércoles, llegó Carlitos Lara con su columna de Campo en Acción. Carlitos, buenas noches. ¿Cómo te va Diego? Buenas noches también para toda la audiencia. Mirá, primero voy a mostrarte esto que tengo acá en mi poder. ¿Qué te imaginas que puede ser? Y así a simple vista, te diría... Bueno, en realidad yo ya sé porque acá vino esa productora que recién estaba contando. Pero no es muy conocido, yo me acabo de enterar que existe hace cinco minutos. Ajá, y una zona donde vos vivís. Exactamente. Es en Lozano. Criado en Yala. Criado en Yala, mirá vos. Esto es papa del aire, papa rucha o chayote, así se la conoce. Y a partir de esta papa podemos obtener alguna de las 60 variedades de comidas que podemos preparar. Que tengo acá en el plato, que amablemente nos trajo Nélida Aragón. Gracias Nélida. Que nos dio alguna charla para que ustedes puedan ver los tipos de comida que se pueden conseguir. Con esto que es un producto muy barato, que es un producto que usted puede hacer en su casa. Me refiero al tema de la papa del aire. Y esto ya se lo vamos a contar. Y además también le vamos a decir cuáles son las propiedades y los beneficios que tiene lo que es la papa del aire, la papa rucha o chayote. Y por eso estuvimos visitando la zona de Lozano. Hablamos con Nelly de Aragón. Y esto nos comenta en la primera parte de la nota. Y esto nos comenta en la primera parte de la nota. Y esto se llama papa rucha, papa del aire o chayote. Es una papa originaria. Viene de nuestros ancestros, era la base de la alimentación. Y investigando tiene un montón de propiedades. Antioxidantes a granel, vitaminas. Vitamina C, por eso es especial para los huesos, para fortificar los huesos. Como no tiene almidón, entonces es esencial para los celíacos, diabéticos y para la obesidad, combatir la obesidad. El gusto es un poquito sosa, ¿no? Pero se la puede, se la puede condimentar naturalmente con orégano, ajo y cosas, aceite de oliva, se la comen. Puré, en distintas recetas. En Google va a encontrar, pero 60 recetas, ¿cuál más rica? Se hace dulce también. Porque es pariente del cayote, parece. Y fácil, es una papa muy generosa. Porque usted ve, mire, una plantita da para compartir con todos los vecinos que usted pueda. Necesita un árbol, un cerco, para poder dar, porque justamente por eso se llama papa del aire, ¿no? Cuanto está más aireada, es mejor, produce mejor el tamaño más grande. Necesita poca agua. Y es generosa, ¿por qué le digo que es generosa? Por la cantidad que da y no exige mucho terreno, abono, agua, poca agua. Y en casa la puede tener en un tarro, con tierra enterrada así, de esta manera, y contra un árbol, un cerco y ahí trepa. Y le va a dar todo el año hasta que llegue la helada. La helada es el único enemigo. Y así que por eso le... ¿Usted tiene papa todo el año? Todo el año, todo el año. Para convidar, comparto con mis vecinos, con mis amigos, porque para mí es mucho, una sola planta, mire. Así que por eso lo importante es que la difundamos. Bueno, qué bien, Doña Nelly de Aragón. Explicó bien, ¿no? La papa del aire. Claro, esto, Diego, esta papa, si vos querés la ponés en una maceta, como dijo, en un tarro. Pero tiene que estar cerca siempre de alguna... puede ser en el fondo de la casa, porque además te va a servir para cubrir parte, como se ve claramente en las imágenes. Porque es una planta trepadora, 6 metros aproximadamente. Y una medianera, te construís con eso. Sí, claro, una medianera también puede ser. Y te da mucha papa, ahí se puede ver claramente en las imágenes. Todo el año, dice, ¿no? Y además todo el año. Y además este producto te puede durar, qué sé yo, hasta septiembre aproximadamente. Lo podés tener guardado. Así que... y es barato, ¿no? Donde se consigue... ahora, no se consigue mucho este producto. Como el Yacón, más o menos, que no hay que... Sí, el Yacón, por ejemplo. Pero fíjense en ustedes, la verdad, lo puede hacer en casa. ¿Tenés más o menos cuánto cuesta un kilo? No necesitan grandes espacios. Y puede costar lo mismo que cuesta un kilo de papa común. Y si no, vayan a Lozano, ahí cerca de la parroquia, de la única parroquia que hay en la localidad. Preguntan por Nelly de Aragón, es muy conocida ahí en el barrio. Y dice que regala, ¿no? Que es generosa. Sí, sí, no, es generosa. Porque lo que ella quiere, como decía recién, es que se difunda y se conozca cuáles son los beneficios. Ya le vamos a contar cuáles son los beneficios, pero vamos a escuchar la segunda parte de Nelly de Aragón, que también nos habla y nos da más detalles de lo que es este producto. Como son grandes, hay que partirlas para que sea más rápida la cocción, ¿no? Pero después sí, no se desarma, ¿no? A veces se piensa que está cruda, no se desarma porque no tiene almidón. Entonces usted la pincha con algo y pasa y ya sabe que está cocida. Es igual que la otra papa, el tiempo de cocción. Nada más que por el tamaño habrá que partirla, yo la parto a veces en cuatro. Si la hago al horno, una previa hervida, la hiervo un poquito, le saco el corazoncito y la sazono y al horno o a la parrilla. Para acompañar con el asado, es especial. En guiso, en ensaladas, en salpicón, también en puré. Como le digo, inventa usted cualquier cantidad de receta. Nada más que encontrarle el gusto. Una sola vez viene el mercado de concentración. Así que no es muy... ¿Y usted desde cuantos años que la consume? Desde la niña, porque mi papá la trajo de perico hace cuando yo tenía siete años, que recuerdo. Así que mis viejos nos daban en la base de la alimentación. Por eso les digo, ayer cumplí 71 años, usted me ve haciendo las actividades acá, cayéndome, levantándome, gracias a Dios. No me rompo, se ve que tengo buenos huesos todavía. Increíble las cosas que cuenta Nérida, ¿no? Sí. Claro, como no tiene almidón, es buena para los celíacos, para los que quieren bajar la panza. Esa es una de las propiedades que tiene la papa del aire. Le vamos a mostrarle un cuadro rápidamente a este Diego, para darle algunos otros de los beneficios y por qué consumir esta papa del aire. Mostramos el cuadro. Es una planta trepadora, como dijimos, puede alcanzar hasta seis metros o un poco más, si se quiere. Crece con poca agua. Este también es otro dato importante. No tiene almidón, como decías vos recién. Para la señora que por ahí no, que es un poco vaga, que no riega mucho. Sí, viene bien, ahí está. Fortifica los huesos, por eso decía Nérida, tengo 71 años y mirá cómo ando. Los huesos firmes. Bien, los huesos firmes. Y es importante para la diabetes, para los diabéticos que siempre buscan algunos productos, como el Yacón, como otro que hemos mostrado y dimos a conocer. Pero también, te leo así rápidamente, tiene efectos diuréticos, favorece enfermedades renales, fortalece el sistema inmunológico y nervioso, ayuda a fortalecer huesos y dientes, mejora la memoria y es anticancerígeno por su alto poder antioxidante. Por su alto contenido de antioxidante, ayuda a la prevención del envejecimiento. O sea, si no querés envejecer este Diego, empeza con la papa del aire. Como doña Nérida. Está espectacular la dice. Muchas gracias, Nérida. Sí, bueno, Nérida es con la que hicimos la nota. Y además, bueno, para adelgazar, porque no tiene almidón. Entonces, es bueno para adelgazar. Así que son todas estas propiedades muy importantes de algo que se conoce muy poco en la provincia de Juy. Muy poco. Prácticamente nada. Nosotros el domingo, Diego, vamos a aprovechar la generosidad de Nérida en el programa de Agrocampo Radial. Aquellos que quieran plantar en su casa, nosotros les vamos a regalar una papa. Porque esto ya directamente va dentro de una maceta, de un tarro y empieza a crecer. Tenés que guiarlas nada más. Eso es todo lo que necesitas. Y de vez en cuando, un poquito de agua. Eso es todo. Así que mirá de sencillo y vas a tener con el tiempo un montón de papas que las vas a poder aprovechar de la forma que vos quieras. Acá hay dos preparados. Sí. Esta es la papa, así una vez que... A ver. Esta que ya cámara, mirá. Está, claro, ya después de hacer la cocción, similar a lo que es la papa común, terminás con estos preparados. Lleva un poquito de aderezo, lo que a vos te gusten. A ver, Diego, vos siempre me das el ok. A ver. Probamos un poquito. Tiembla, doña Nélida. Sí, y después dejamos todo esto para que, una vez que termine el noticiero, puedan aprovechar acá los camarógrafos, los editores, todo. Vos me das el ok. Bueno. Perfecto. 10 puntos. Parecía la papa un poco más... Más suave. Más suave. Más suave, ¿no? Más suave. No quiero decir menos consistente, porque quizás suena mal, pero está muy bien, muy rica la verdad. Sí, y esto es el pastel que se hace, ahí les explicaba recién Nélida rápidamente. ¿Es el que te vos, Carlito, doña Nélida? No, el pastel no, lo trajo Nélida, así que le queremos agradecer. Lleva un poco de cebolla, una cebolla salteada, huevo, harina, muy poco, y después, bueno, obviamente, la papa. Esto va al horno, todo un proceso que sea... Y ahora, te digo, este pastel está extraordinario. Yo tuve la posibilidad de probar un poquito antes de hacer acá el editorial. Está realmente muy rico. Mira, nunca hay nadie y ya acá en el estudio ahora está lleno de jefe. Está completo, ¿no? Bueno, ya saben, entonces, lo espero el domingo a aquellos que quieran empezar también a producir papa del aire. Les vamos a regalar en el programa de Locampo Radial a partir de las 9 de la mañana.